A ver, número de gente en la feria. Vamos a poner que empieza la feria, que ahora pueden empezar a las 8. Todo el mundo, ¿no? Los niños pequeños van antes para montarse en los cacharros. ¿Vale? Uy, he puesto 25. 24 es lo mismo que el 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abren hay poquita gente. ¿Vale? Conforme van pasando la hora, llegan más padres y hay un tope a lo mejor a las 9. ¿Vale? Luego a lo mejor baja un poquito, pero yo creo que baja poco, porque luego empiezan a llegar los chavalillos de 11, 12, 13 años. Bajará un pelín y luego empezarán a llegar los mayores, cha, 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 cha. Y yo creo que habrá más gente. Llegará a un máximo donde se juntarán. Habrá algunos niños que se quedan tarde, algunos adolescentes que se quedan tarde y como vosotros. Y luego irá bajando conforme se va yendo la gente. No, ya a partir, yo creo que a partir de las 3 ya la gente se va yendo, ¿no? O sea, que hay gente que llega a las 3. Sí. Lo que tú digas. Yo voy a las 12, yo no voy más tarde. Bueno, vamos a suponer que estos fueran 1.000 personas. Estos son 2.000, 3.000, 4.000. Vamos a ver cuando la función es creciente. ¿Cuándo crece la función? Pues crece de 8 a 9. Y esto se expresa así. He dicho creciente. De 10 a 11 también es creciente. No, de 10 a 12 también es creciente. Unión desde las 10 hasta las 12. Y luego, como yo lo he puesto. No, de las 10 hasta las 11. Y luego es creciente. Desde las 12 hasta las 4. Más o menos. Esto lo pongo abierto. Y cuando es decreciente. El resto del intervalo. Que es desde las 9 a las 10. Que supone que empieza aquí. Y el siguiente pertenece al otro intervalo. ¿Vale? Esto termina justo antes de las 9. Y las 9 ya entran de creciente. De 9 a 10. Luego, de 11 a 12. Y de 4 en adelante. Voy a poner de 4 a 8. Que a la 8 se supone que no hay nadie. Se supone. ¿Verdad? Todavía hay gente comiendo churros. ¿Cuáles son los máximos y los mínimos de la función? Los máximos son estos. Y los mínimos son estos. ¿Cómo? Este es el mayor máximo. Pero esto también es un máximo. En esta hora, en este intervalo. Esto es un máximo. Sí. Y los mínimos igual. ¿Cómo se expresan los máximos? Un máximo es un punto. Hay que decir la X y la Y. Máximo. A las 9 horas. Esto se pone con paréntesis. Se pone la X y la Y. Hay 2.000 personas. Hay 3.000 personas. Y a las 4.000 personas. Hay 3.000 personas. Hay 4.000 personas. Toma ya. Y los mínimos. Y los mínimos. Voy a ponerlo en plural porque son varios. A las 10. Vamos a poner que hay más o menos 1.800 personas. Y a las 12.000. Y a las 12.000. Vamos a poner que hay. 2.500. Pero es cierto que el mayor número de personas es el máximo. Pero el mínimo número de personas no es este. Sería este. 1.000. Porque es cuando llega la gente. Entonces yo pondría. Que el máximo máximo. Es este. Cuando hay 4.000 personas. Y el mínimo mínimo. Yo lo añadiría. A las 10. Hay 1.000 personas. Y ya está. Y eso es lo que van a pedir en los problemas. Los problemas son. Os dan una gráfica. Y os preguntan cosas. Domino y recorrido. Máximo. Mínimo. Que es creciente. Es decreciente. Por eso he explicado esto. Y ahora.